Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en WoW, World of Warcraft, Cataclysm, Rivencito. El primer capítulo lo he subido hoy, y ahora estoy grabando el segundo, porque el primero tuvo bastante buena respuesta. Aunque bueno, incluso si no tuviera... ¿Qué demonios haces, tía? A mí me gusta... WoW, y voy a grabar estos vídeos. A ver si en el de hoy puedo subir al menos al 6, Riven, subir 3 niveles por vídeo o algo así. Obviamente sin encontrar los últimos, porque esos son mucho más difíciles. No puedo aprender nada más, ¿verdad? He completado la quest de este tío de pegar con golpe a primigenio a unos muñecos de entrenamiento, y ahora voy a completar otra... Bueno, completar... Hacer una que hay que hacer... Que coger artefactos con piedra. Eh, artefactos. Artefacto, artefacto. Corre. En algunas misiones, para conseguir objetos no tienes que recogerlos con clic derecho del suelo ni nada. Sino que tienes que matar ciertos bichos para conseguir esos objetos. Como veis, aquí debajo te sale que al matar a estos puedes conseguir artefacto con el piedras impagable. Y eso es lo que estoy haciendo. Espera, ahora que me fijo, no es que me haya cogido cosas de sus cuerpos, sino que estaba cogiendo las piedras que ellos me tiran. Y esos son los artefactos que me pierdan. Pon en la descripción, un ejemplar exquisito de ingeniería Trog. O quizás solo sea una roca. Mmm, cuero. Vale, ya soy nivel 4. ¿Puedo aprender algo más? ¿Algo nuevo? ¡Sí! Un primer tótem. Eso es la hostia. Tengo que hacer los refuerzos de alguien. Voy a presentarme en un campamento nuevo. A ver si este tío me enseña el tótem. ¿Cómo estás? ¡Pórtate bien! Muy bien. Ahora hay una especie de tutorial aquí que te explica cómo funcionan las cosas. ¡Bien! Tengo un tótem. Fuera de mí. Tomala. Los tótems añaden efectos permanentes, bueno, temporales en realidad. Cinco minutos, como podéis ver. A todos los miembros de tu grupo en una zona determinada. Este en concreto, Aumenta tu fuerza y agilidad mientras estés cerca de él. Voy a intentar velar lentamente Para que cuando se acelere esto me podáis entender. En los niveles bajos no me servirán los tótemes. ¿Por qué no? ¿Me haré lo que conocerte? ¿Trolls? ¿Ahora tengo que matar trolls? ¿Crías de troll encima? ¡Pobrecitos! ¡Ey! Un ñomo. Félix Raya Ullido. R-R-Raya Ullido. Me voy a unirme a mis compañeros nuevos en nombre. Hay que hacer algo terrible ocurrir. Hay que conseguir sus cosas, que nos ha perdido luchando contra los trolls. A ver si lo puedo... Ah, espera. Tengo que usar esto. Una cosa que es interesante también es que pulsando Shift puedes ver lo que tienes equipado. Para comparar lo que estás seleccionando con lo que llevas puesto. Pertenencios y trolls. Voy a ir a por las pertenencias. La llengua es más grande del otro. por ciento por ciento soy todo oído vale tengo que escuchar lo que dicen los trolls no Pregunta que haremos ahora Esperaremos Grignir dice que hablará con el elemental Pa' que luche de nuestro lado Pronto conquistaremos este valle Muy pronto Mi acento de troll es la polla Que nuestra tierra sea una tierra de hielo y nieve Pero bajo la tierra joven siempre habla fuego El espíritu viene de lo más profundo pa' hablar con Grignir ¿Dónde demonio? Ah, aquí está Aquí está la caja La caja de este tío La caja de este tío Oh, me encanta esta melodía Me trae muy buenos recuerdos, escuchadla Es bonita Vale Ñomo, toma tus mierdas Llevatlas Sí, sí Joder Qué asco doy, ahora soy un ali ¿Por qué te descojonas si se supone que eso es malo? Nos vemos pronto Idiotas ¿En qué te puedo ayudar? Creo que quiero en mazas Porque esto está ya en racial de... De... Mazas, sí Espera Mazas y mazas o dos No, no, vale ¿Qué tienes en mente? Pues mazas, gracias Mantén los pies en la tierra El hielo de fuego Tengo que matar a un jefe Bueno, mini jefe Leader troll Y a diez sirvientes suyos Creo que puedo con eso A ver, tengo que ponerme mi... Mazas Wow ¿Qué enorme? ¡Suscríbete! Recuerda en él. Menos mal que estos bichos son neutrales. Me cansé de hablar tan lento, así que os explico esto en tiempo real. Como veis, estos bichos son neutrales porque son amarillos. Si fueran rojos, me atacarían nada más verme. Y si fueran rojos todos estos, sería bastante difícil avanzar por esta cueva. Pero bueno, vuelvo al tiempo acelerado. Tres, dos, uno y medio, uno, a mitad. Y... Coño. Y... ¡Ting! Nivel 5, bien, genial. Soy la polla, soy nivel 5. Choque de tierra, esa habilidad es bastante útil, si mal no recuerdo. Pero bueno, ya estamos llegando a lo que es nuestro primer jefe. Como podéis ver, en el minimapa podemos ver su indicador. Aunque bueno, pedazo jefe. Vamos a matarlo a cierta distancia para que no nos haga nada de daño. Dios, que difícil es esta batalla. Voy a perder, voy a perder, voy a perder, voy a perder. Hostia, pues hace bastante daño al pebrón. Pues uno menos, y el segundo es el elemental de fuego este, que también mataré enseguida. Que dice algo en el elementaliense, lamentablemente no entiendo ese idioma inventado. Que te mueras, cojones. Ahí está. Muy bien, misión completada. Sí, sí, yo quiero mi cuero, gracias. Ahora tengo que ir a... Ah, explica que el cataclismo cambió el mundo, por eso está el elemental ahí. ¿No te apetecerá hacer un viejecito? Tengo que hablar con el túnel, no sé. ¡Pórtame bien! Con el túnel no, con... Ah, vale. Ya tengo que salir de la zona de inicio. Que bueno, es una pequeña zona para novatos, donde se supone que la gente puede aprender a jugar. Y tengo que ir a Forhaz ya. Forhaz es la capital de los enanos. Aunque aquí aparentemente la pronuncian Forhaz. Y tiene sentido, porque no tiene acento. Pero es que suena fatal Forhaz. Yo digo Forhaz de toda la vida. Bueno, digo Ironforge de toda la vida, porque es el nombre inglés. Para quienes no lo sepan, el WoW originalmente salió en inglés. No estaba la versión que ha estallado hasta el 2006, si no me equivoco. O sea que estuvo dos años en inglés. Joder, este tío. Se ha cagado el suelo a todos los trapos. Brutal. Otra cosa que quiero destacar es que el mapa, como podéis ver, no está explorado. Poco a poco puedes ir explorándolo. Y va por zonas, no como en el Guild Wars. En el Guild Wars tienes que andar literalmente por todo el mundo para descubrirlo trozo a trozo. Aquí va por zonas pequeñas. Esto es una zona, esto es otra y tal. Y te da un poco de experiencia cuando exploras algo. Y logros. Los logros los explicaré un poco más adelante. Hola, ¿cómo estás? ¡Wow! Un terremoto. ¿Por qué? Eh... Acaba de... Acaba de derrumbarse el túnel. En serio. Este túnel llevaba aquí desde Baña y ya llevaba muchísimos años. Y lo han derrumbado así porque sí. Vale, aparentemente no podré pasar por ahí. ¿Has visto eso? Como se ha derrumbado toda la cueva así como así. Supongo que está bien que llegarás aquí en este momento y no antes. Aunque estos acontecimientos hagan más fácilmente. Necesitaría de vigilar la entrada de la cueva. Supongo que te lo ponen mucho más difícil para llegar a Karenos. Oye, espera. Espera, tengo una idea. Los aviadores de Gnombregan tienen una ruta de vuelo de muy viejos de aquí. Les enviaré una señal y deberían venir a ayudar. Me imagino que aterrizarán en un quemar. Sí, mi acento de Gnombregan es brutal. A ver. Piño Muelle dice, vale, así que vas a atravesar estos túneles. Te recomiendo que vuelvas a un quemar. Revencito, rápido. Vamos que tengo que volver. ¡Qué pasada! ¿Volaré en un girocóptero? ¿En serio? Guay. Vaya, esto sí que me gusta. Jona, la mujer enana, me dijo que han llevado a un quemar la mayoría de tus pertenencias personales. Reúnes lo necesario. Zanja cualquier asunto pendiente. Y regresa cuando estés listo para el dos. Vaya, eso está guay. ¿Qué es la Fall Trigger esa? Ah, bueno. Pues me voy a volar, chicos. Me voy a volar. Ah, no me voy a volar, chicos. No me voy a volar. Tengo que recogerme aquí. Una misión pendiente aquí. ¿Cómo es? No nos olvides. ¿Te marchas? Asegúrate de ir a prospeccionarte antes de partir. Es más, por favor, habla con Tarek Piedra Negra cuando llegues a caranos. Cuéntale lo que ha pasado con Chris de Nevada y que nos vendría bien algo de ayuda. Con suerte podrás hacer algo para nosotros. Y la tía fuma mucho, por eso está blase. Vale, vamos a ver. ¿Dónde están mis malditas pertenencias? Eh, aquí hay un barril. ¿Cómo no tiene que ser un barril? ¡Malditos barriles! Bueno, al menos lleva cerveza adentro. No me quejaré. Eh, eh, que ronco estoy. Voy a aprender choque de tierra. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Y dónde está mi segunda pertenencia? Sobras de carne de jabalí. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Esas son mis pertenencias? Qué triste. Eh, y ahora tengo que ir en esa dirección. Y llevarme... ¿Llevarme a qué? No, caja. Las cajas también las odio. Siempre hay cajas y barriles en los juegos. Estupendo. ¡A volar! ¡Wii! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¡Lol! ¡Trololololololol! ¡Estática! ¿Está encendido? ¿Hola? ¡Ah, estás ahí! ¡Hola! He pensado que mientras volabas a cara 2 podría darte alguna información sobre lo que ocurre en el valle de Cresta de Vada. Al parecer, los de Cresta de Vada estáis muy mal informados de los acontecimientos que han sucedido en los últimos días. Si creías que en Cresta de Vada teníais problemas con los trolls, ¡espera a llegar a cara 2! ¡Ese gran cataclismo ha puesto muy nerviosos a los trolls de allí! Y si miras a tu izquierda, verás que los gnomos han recuperado a un hombre gran. ¡Tres zurras por nosotros! ¡Horra! 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 ¡Ahí fuera! ¡También están pasando muchas cosas! ¡Hemos abierto un camino hasta el aeropuerto! ¡Corren rumores de que se han visto y el rodillero en el este! ¡Oh! Y creo que algo raro sucede con ese rellenado, Magni. Quizá quieras echar un vistazo. ¡Y aquí estamos! ¡Te doy la bienvenida a Cáranos! ¡Ten cuidado al salir! ¡Porque el avión puede desaparecer! ¡Ah! Voce de ñomo. ¡Cómo los odio a los ñomos! ¡Ey! ¿Qué tienes en mente? ¡El Valle de Cresta Nevada! ¡Tengo mi propio problema! ¿Qué? ¿Tengo mis propios problemas? ¡Es un troll! ¡Es un troll emascarado! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Por eso eres verde! ¡Con cuidado colega! ¡45 de experiencia! ¡Me siento mayor ya! Vale, aquí ya hemos salido al mundo grande más o menos y tengo aquí un montón de misiones que coger, ni siquiera sé a dónde ir. Nunca he subido bien a un enano, solo un poco. Solo lo he semisubido. Lo que me parece muy extraño de esta versión de chamán es que no tienes que hacer misiones de hablar con elementales ni cosas. Vale, tengo que conseguir cuatro costillas de jabalí para este tío. No cuesta estándar de matar tantos jabalís y consigue sus costillas. Me gustan sus casas, molan mucho. Son muy acogedoras. Me encantaría vivir en un lugar así, la verdad. Lo que no entiendo es cómo se ha colado nieve aquí, pero bueno. Y esta música me gusta mucho. ¡Instructor de cocina! Voy a llenar a verme muchos enanos deseosos de aprender el arte de la cocina. Y el objeto más preciado para un cociner es una cuchilla. Lleva la lista. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Vale, tengo una lista de estudiantes, bla bla bla. Tengo que llevársela a Forhaz. ¿Sí? Forhaz. Creo. No, a Forhaz no. A ver, ¿puedo aprender la cocina ya? Sí. Y ahora es cuando tengo que explicar cómo funcionan las profesiones. El caso es que el WUU tiene tres tipos de profesiones. Profesiones de recolección, profesiones de producción y profesiones auxiliares. La cocina... Bueno, antes que nada decir que solo puedes escoger dos profesiones principales y una... No, y todas las auxiliares a la vez. No puedes tener todas las profesiones, lamentablemente. Y si mal no recuerdo, las de recolección son... Herbolistería, herbología, minería, por supuesto. Mejor lo digo cuando tengo una lista. Pero bueno, el caso es que solo puedes tener una de recolección o dos de recolección, combinada con o bien una de producción o bien solo dos de producción. Es decir, dos en total. Os he leído un montón, pero bueno, ya lo veréis en práctica. Y además están las tres o cuatro secundarias que puedes aprender a la vez. Es cocina, pesca, primeros auxilios... Y creo que arqueología también se considera secundaria. Vale, pues voy a aprender cocina, no pierdo nada por ello. Bueno, pierdo bastante pasta. Y aprendo a hacer pan de especias. Ahora, como podéis ver, en mi pantalla de habilidades... Con suerte. No. Ah, vale. En mi pantalla de profesiones. Que ahora hay una pantalla de profesiones. Se abre con K. Tengo dos habilidades nuevas. Lumbre y cocina. Las voy a poner aquí. Con lumbre, ahora puedo hacer fuegos por donde quiera. Para cocinar. En el vanilla necesitabas... Sí, muy buen sitio para hacer un fuego. Necesitabas... Sí, me acaban de irme un SMS. Necesitabas madera y... Y... No me acuerdo qué más para hacer un fuego. Pero ahora no. Ahora puedes hacerlo simplemente andándole al botón. Y esperando 5 minutos de reutilización. O cooldown o CD. Que es una cosa muy importante en muchas habilidades. Y la otra habilidad es cocina. Es la profesión propiamente dicha. Como podéis ver... No, no puedo moverla, lamentablemente. Tengo un par de recetas. Con las cuales, reuniendo los materiales necesarios. Puedo crear objetos más elaborados. Por ejemplo, con... No sé. Con una de harina simple. Y una de especias suaves. Puedo hacer un pan de especias. Y aquí está la barra de profesión. Que también tiene niveles. Ahora estoy a 1 de 75. Porque soy aprendiz cocinero. Cocinero. Y cuando llegue a 50. Si no me equivoco. Podré aprender... El siguiente rango de cocina. Y... Hacer... Recetas hasta 150 puntos de habilidad. Si mal recuerdo. Hay muchísimos rangos. El último en esta expansión en Cataclysm. Si no recuerdo mal es... Es la 525. En la Mist of Pandaria. Será la 600 entonces. Porque en cada expansión añaden un rango nuevo. Vale, pues... Dicho eso ya os explico de qué tratan. Ya os expliqué de qué tratan las profesiones. Ahora voy a subir a hacer un par de quests. Las que me quedan para subir el nivel 6. A ver, aquí hay un tío. Que puede darnos algo. ¿Qué hay? Misión consiste en... Cerveza, cerveza, cerveza. Cultivo en una planta llamada... Tengo que conseguir unas plantas para hacer... Para hacer cerveza para este tío. ¿Vale? Y aquí... Hay otro que me tiene que dar otra quest. No lo veo aquí. Capitán Tarran. Cataclismo, bla, bla, bla. Agresión de los peros Karcha. El cataclismo ha cuestionado el equilibrio. Siempre hubo otros de esos y tengo que matarlos. Muy bien. Antes de hacer esta quest... Que si... Bueno, estos son los grifos. El equivalente de la alianza... En la horda son los... No recuerdo cómo se llaman. Los wyverns o algo así. Y básicamente son como estaciones de bus. Pero tienes que descubrirlas para usarlas. Ahora mismo no tengo ninguna descubierta. Pero sí habló con este tío. Además de poder completar esta misión. Que me da un montón de experiencia. Porque sí, tengo que aceptar esta. Y... Básicamente tengo que darle la lista... A un tío en Forjas. Este tío, como podéis ver... Anda, sí que tengo descubiertas unas cuantas por defecto ahora. Estas son las estaciones de bus que tengo descubiertas. Puedo... Por un módico precio... Eh... Pinchar aquí. Y entonces... Coger un grifo de vuelo automático hasta esta zona. Estos vuelos estaban presentes en el juego desde... Desde Vanilla. Desde el principio. Desde la beta incluso. Y no son nada nuevo. Aunque en la Cataclysm me han cambiado algunas rutas y tal. Pero... Básicamente es algo que ha existido siempre. Y bueno. No voy a cogerlo de momento porque quiero subir al nivel... 6 en este... En este rato que estoy grabando. En este segundo capítulo. ¿Y qué haces ahí? Tengo que matar jabalíes. Estos tíos ya son... Ya son agresivos. Me van a atacar. Me van a atacar. Tampoco. No hay niña. No hay niña. No hay niña. Oh, hoja plata y flor de paz Son las dos plantas más básicas para herbolistería y alquimia De hecho, no sé qué procesiones ponerme con este personaje Los que sepan un poco del wow, que me sugieran cosas ¿Qué es lo mejor para ponerle un chamán? Quizás lo bueno sería hacerme alquimista Me gustan los alquimistas Es una profesión muy guay Y nunca la he subido bien Vale, acabo de abrir la faltrekera que me darán en una misión Se me olvidó que la tenía Y aquí tengo mi primera capa Que es básicamente una basura Cosa pequeña, tengo cerveza, eso sí que mola Y además me han dado mi primera bolsa Porque aquí abajo, como podéis ver, hay un par de slots para bolsas Hay bolsas de distintos tamaños Esta es la más pequeña, bueno, creo que hay una de 4, no sé si es cierto Pero esta es de 6 y con las bolsas obviamente puedes ampliar el tamaño de tu mochila Tu inventario Es muy útil Y vale la pena conseguir las bolsas más grandes que puedas Hay bolsas únicas que caen de jefes De ciertos jefes finales que añaden muchísimo espacio No puedo decir cuánto porque no recuerdo Y tampoco puedo subir por aquí porque me he quedado estancado Pero bueno Vale, antes no me enteré Pero tengo que conseguir un objeto más para completar la misión Se tiene que vender en alguna parte de estas En la taberna, supongo, en el tabernero A propósito Este tío puede fijar tu hogar en este lugar El hogar es una cosa muy sencilla Tienes que buscar a un tabernero Activar eso que acabo de activar Y luego usar la piedra de hogar Estés donde estés Con esta piedra podrás teletransportarte A tu sitio de hogar Además en las tabernas como podéis ver Ahora mi barra de experiencia es amarilla Aunque tendría que ser azul en el huevo oficial Eso significa que estoy descansando Cuando tu barra de experiencia es azul Ganas el doble de experiencia por matar bichos No por hacer misiones Eso sí Hay que destacarlo Instructor de primeros auxilios Creo que no me la voy a prender Porque nunca me la subo Y nunca la uso Así que ahí está Espera Tenía que hablar con el tabernero Para comprarle cosas Tengo que comprar Malta Rapsódica Es una cerveza Me sirve para hacer Para completar la quest Que antes no me enteraba Que es lo que me falta Por eso es muy importante Leer lo que te piden en las quests Muchas gracias Me da 5 costillas Que es comida Que te restaura salud Durante cierto periodo de tiempo Y una receta para cocina Muy bien Y además he subido el nivel 6 chicos Y sabéis lo que significa eso verdad Eso significa que voy a cortar aquí el capítulo Creo que ya es suficientemente largo Además bueno Tendría que editarlo bastante Eso me tardará un poco Supongo que para el jueves lo subiré Justo cuando sea huelga general Podréis verlo En vuestras casitas Así que como siempre Espero que os haya gustado Marcadlo con favoritos Dadle un más uno Mientras escuchamos esta música Guay de Taberna Medieval Y suscribiros a mi canal Si es que aún no lo habéis hecho O como os plazca Hasta la próxima Es un final muy cutre Pero sí Porque estoy muy loco Tengo cara de enano loco Venga Hasta la próxima